Seguimos en la Gaceta, estamos de regreso y vamos ya mismo con más información, Gaby. Exactamente, en este caso una información relacionada con un mega operativo que nosotros informamos la semana pasada, que se había dado en distintos puntos de esta ciudad y también de Las Talitas. Un vecino, Cristian Loza, dice que policías se equivocaron de casa y allanaron por error su domicilio, que le apuntaron con un arma y que destrozaron la puerta. Esto fue en el barrio Santa Rosa de Las Talitas, vamos a ver el informe. A ver. El día jueves a las 2 de la madrugada nos despertamos con un ruido, pensaban que nos estaban robando, nos dimos cuenta que era la policía cuando le identificamos el uniforme. En ese momento habían roto la reja de la puerta del fondo de mi casa, habían violentado primero la puerta de madera y después rompieron la reja del fondo de mi casa y entraron violentamente por el pasillo. Lo han traído a mi papá para acá y junto con mi marido. Han agarrado a un chico que vive en el fondo de mi casa, en los terrenos del fondo de mi casa, que nada que tiene que ver con nuestra familia, también los han traído acá dentro del comedor y lo han tirado en el piso, esposado, lo han tenido más o menos en 40 minutos, media hora también junto con mi marido. A la mitad del pasillo aproximadamente ya me detienen las personas que iban entrando, que eran policías, me detiene y me pega con la itaca en el brazo uno de los policías y me lleva empujando hasta la pieza de nosotros. Me encierran la pieza, me arrodillo yo y le pregunto qué es lo que pasa, que se tranquilice que estoy con mi familia. En ese momento es como que me pega una patada para que yo me tire al piso. Me pide que me tire y me ponga boca abajo. Yo, por supuesto, en ningún momento me resistí. Aún así ha sido un momento de violencia todo el tiempo. Me tiro al piso boca abajo, le pregunto qué le pasa, le digo que se están equivocando. Me pisa la espalda, me dice que me quede callado. Me tienen 10 minutos tirado ahí, encima yo caigo abajo de una silla, estaba muy incómodo. De ahí llama a alguien, a otra persona que viene, mi esposa, y me lleva, bueno, descalzo, así como estaba, con ropa de dormir. Yo pienso que si es un operativo, un allanamiento, tienen que revisar y buscar algo. Bueno, acá no se buscó absolutamente nada, no se miró abajo de las camas, no se abrió un placar, no se movió un vaso. Nada, nada, no han tocado nada. Solamente nos vinieron a violentar, romper, digamos, las cosas materiales las rompieron, como las puertas, y a nosotros nos han violentado. A mí me han empujado, a mi marido lo han empujado y también le han puesto la pistola en la cabeza. Eran muchos, infantería, brigada, bolgón, había afuera, policías afuera, adentro de mi casa, en el comedor. En el comedor había 4 o 5 policías, en las piezas también había 3, 4 más, afuera había policías. Increíble, eran las 2 y media de la mañana. No había testigos, no había nada, eran ellos que entraron acá a nuestra casa como ladrones prácticamente. Después ha entrado supuestamente el jefe del operativo, que nunca ha dado su nombre, con un papel en la mano, nos dijo, esta es una orden de allanamiento, y nosotros le hemos preguntado por qué es la orden de allanamiento, por qué, cuál es el motivo, y él dijo, no le puedo dar esa información, se ha dado la vuelta y se fue. Lo único que pido que esto no quede así, que este señor fiscal, el señor este López Ávila, que estaba a cargo de esto, que se haga cargo de lo que hizo, ¿me entendés? Porque no se pueden equivocar así. No se pueden equivocar así y entraron a una casa de familia. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo mal momento que pasó esta familia por una equivocación. Habrá que ver ahora qué responde la justicia y la fuerza policial con esto, y ver quién tuvo la culpa, si fue él quien ordenó el allanamiento o quién lo llevó adelante al allanamiento. Claro, claro.